Anunciando al pueblo de Zulia una importante obra de envergadura y de mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional. Aquí vamos a hacer un reemplazo de un conductor que necesitaba un mantenimiento mayor. Este conductor tiene 23 años instalado. De la suestación nodal que está en el tablazo, tablazo hasta la suestación nodal cuatricentenario. 85 torres componen este vínculo, esta interconexión con el Sistema Eléctrico Nacional para la costa occidental del lago de Maracaná. Primero la estabilidad del sistema eléctrico para el pueblo de Zulia. Y segundo la posibilidad de transmitir 100 megavatios más para el sistema eléctrico de la construcción. Quiero hacer un reconocimiento público a estos hombres que se puestan a mi derecha que van a trabajar por su totalidad a 150 metros. Es el centro del lago de Maracaibo con velocidades de viento de más de 100 kilómetros. Son unos verdaderos héroes. Por eso es que el presidente Nicolás Maduro ha ordenado, de seguir avanzando en lo que llamamos la 7T de la transformación, de el nuevo sistema de gobierno. Por eso es para que estamos aquí en nombre del presidente Nicolás Maduro para garantizar la estabilidad, la seguridad y la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Estamos seguros que junto a estos héroes venceremos. Gracias. 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 Gracias.